Hola que tal mi gente linda para saludar los amigos Dani Maldonado vocalista por aquí de la Perona Banda Flores de Xochitlán e invitarlos para que se suscriban por ahí al canal de YouTube de AV, Fotostudio Digital por ahí saludazo a toda la gente para que lo sigan en el canal de YouTube se suscriban y estén pendientes de todas las publicaciones que hacen por ahí y que tanto se a los contras con los coquinos y que vibran victoriosos de batalla y que viva estrategias se ha ganado la confianza del señor Pes y de fresa en el equipo de agonio comandante Borrema con sus ojos y no y la limpia con sus bolsas y sus manos rescatando la confianza y la paz y el señor Pes y de fresa y así se han comandado pertenece los coquinos los cobernos los coquinos A ella, y arriba está Chápolis. ¡Vamos a cura, hija, Luchita, la mano viva! ¡Vamos a cura, hija, la mano viva! ¡Vamos a cura, hija, la mano viva! ¡Vamos a cura, hija, la mano viva! Para ser un padre vivo, no lo he hecho en tu mente En su lado, en mi red, y ya voy a su derecha Mi divino, dos, tres, su madre que da poesía Es un libro, es muy certero, es gracia para la guerra Adiós a los dos compadres, que les brindo mis respetos Obvio que nadie había podido descarar así a esos puestos Dicen que a todo hay doña, que no hay robas y secuestros Cuando lleguen a la temática, nos responden, nos vemos en las dos mujeres Queremos agradecer a la empresa organizadora, amigo Juanito Arroyo, con contigo, arroyo Para mí, para Luis Arroyo también A soltar María Correa, un saludo también para nuestro vecino Al ingeniero Alfredo Reino, gracias a los palestinos Compartieron nuestra música para todos ustedes Yo he estudiado a aprender, ni para explotar mi carrera Se llama Corrido, el negro Jarrillo con Parachito dice Yo he estudiado a aprender, ni para explotar mi carrera Yo he estudiado para saber, cómo se da la feria En que la unida, entera ley, pobrezas y carreteras Y yo sonar de preparería, el guiado del mundo entero En las aguas y la sierra, en el país mar y el extranjero Paseándome con las buenas, para eso quiera el dinero Otra fuerza Mi cerebro cabrillo, pero mi nombre es suelto No sé ni mi otro apellido, perdóname que os encuentro Soy un hombre de precavido, que serás hasta el viento Me gustan los dulces caros, y disfrutar de la vida Aunque me fascina el marco, las mujeres y la vida Con cualquier lechico contrario, o por el pinto comida No nací para escritorio, ni para operar de oficina A mí me gusta el negocio, el jugo y la medicina Me dicen pollo, pecocho, cuidado con sus latinas Y no presumo de agallas, solamente me defiendo A quien le damos la galla, y no se me hagan el cuero Pregúntenselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no Jesús del Perito, y no su mamá de valiente Trae un juguetito chido, para que los costes noventes Si alguien se pasa de vivo, se lo cojo con la volante Por el piso Y no su mamá, y no su mamá Y no su mamá, y no su mamá Y no su mamá, y no su mamá Y no su mamá Flordia, su Gitaria, estaco ativo Arrico de Cumbia Chema, pelotero, pelotero, pelotero Y no su mamá, y no su mamá Pajrín, Pajrín, Pajrín ¡Suscríbete al canal! Vuelo, como son la mamita, en la romba soy. Vuelo, baila, mi rueda, en la romba soy. Y te expica la bala, aquí es guapí, guapí, guapí. Vuelo, te desespero en la bota, y te imagino la bala. Y te imagino otra vez, chito de ver. Vuelo, baila en la carrera, vuelo, baila en la carrera. ¡Ahora, Fernando! ¡A��요! Vamos, 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 vamos Es un placer volver a saludar por esta noche De verdad, gracias, tantas caras conocidas Mira, jurado, cuantos amigos, cuantos te acompañan Muchísimas gracias, de verdad, un placer, un saludo genial Y bueno, que pasamos a un lugar Cerrado como fue cerrado casi el 2019 que ya Ya casi, casi lleno de falta bailar Y bueno, estamos en la época de 2019 que ya Cuando ya no, casi, casi nada mejor Avanzamos en la pelota deportiva, un cochecho Segurito, segurito, pepe, pepe, pepe Ahí, 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 ahí Ya para que hay avanzo, para bailar avanzo Para que hay avanzo Bien, dos, tres, amarillos para bailar avanzo Por la pista, de novo das ¡Golando! Tamarido Amarito Hotmart Dolor Amarito 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 Si mi mujer me pide uno Le pido dos 2 y 2, me pide 3, yo le doy 3, me pide 4, yo le doy 5. Ay, papi rico. 1, 2 y 3, Navarito, 1, 2 y 3. 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 Avanzamos con la pista y la pelera. Saludos a todos. Venga más, cuantas amigas compañeras, cuantas chiquititas, que estén con nosotros, señores, sin sufrir a todos ustedes, pero como a Dani, venga más cuantas muchachas bonitas, Daniel, cuantas buen mamá, con macetas chiquititas, avanzamos, suena con perronas, sonocitas, y sonocitas de la mano. ¡Gracias!